No te vayas a quemar. Bienvenidos a Cieno Menor, yo soy Kiko Javier, yo soy Mario. Hola. Estamos jugando Gears of War Sinclair. Enganches de guerra 5. Acabamos de salvar a Carmen, pero nos atacaron los engranes. Y ahora estamos en España. Las flipantes aventuras de los engranes. Este va a ser nuestro último capítulo de la sesión, así que si les gusta de ver el Gears of War, por favor, dejadme un comentario. Si les gusta, tienen que reventar ese botón, porque si no, no van a saber qué nos gustó. Por otra parte quiero decir, no sirve de vueltas nada. ¿Estamos grabando? No, una de esas grabas. Ah, se gira el fuego. ¿Cómo? ¿Viste el robot? No vayan, no vayan, no vayan al fuego. No vayan a la luz. Más bien, ¿puedes por favor acompañarme a activar una cosa? Claro. ¿Aquí dónde estoy yo? ¿Ah? ¿Puedes abrir esa puerta, querido? Por aquí. Mira, por favor, activa a la mesa. Oye, eso tiene estimulantes. Vamos a ver. Ah, no, sí, estimulante. Ah, me estimuló mucho. No, yo los voy a estimular a ustedes. Con esa mejora Jack nos puede estimular para pasar el fuego. Solamente dura unos segundos, así que por favor intenten pasar rápido. Si no van a morir calcinados. Yo les aviso cuando puedan pasar. Jamás los trolearían. Fácil. Muy bien, vamos. ¡Rápido! Es bastante fuerte. Lo había olvidado. Tú nunca habías creado el líder, ¿verdad? Es que hay un cenario, está bien. Nada, nada. Aquí hay una pistola muy chida, por favor. A ver si tienen ustedes la que... Está aquí, está en esta mesa. Es una Void Talk. Las Void Talks son revolvers y se usan con la flechita hacia abajo. Tiene muchas balas que... Las pocas que tiene son muy importantes, que no las desperdicio. Ok. De vuelta a mi lancio. Si te consigo balas. Más estimulante. Aprovechamos. Ok. Ahora, los voy a volver a estimular, así que por favor pasen por el fuego cuando les diga. ¿Cómo estás? Ataca, ataca. Con las cordas. Sí, sí, sí. Pasen. ¡No te macho! No te mates. No te mates. No te mates. ¿Eh? ¡Ah! No pases, no pases. Ya no pases. Ya no pases. Te dije que ya no pases. Te dije, no pases, ya no pases, se acaba, no es mi culpa. David, digo Javi. ¿Listo? ¿Más estimulante? Pasen, corran. No se acerquen al fuego, al menos que le ponga estimulante, por favor. Ok. ¿A los malos? ¿Granada de masturbación? Dios mío. ¡Ah, bien, tened una granada de masturbación! ¿Y qué oíste, querido? Narcos y ya tuvimos que dejarlo. El enjambre está en todas partes y nos controles. No, estoy en todas partes. Yo ya los olvidé, es mi clifo o mi clifo. Pero el robot flota, siento que eso es trampa. ¿Qué eres una trampa? Pero, por ejemplo, ahorita si nos hicimos un robot, si nada fuéramos con tú una persona o dos personas, ¿alguien sería el robot o el robot sería dos colores? Puedes elegir el robot si quieres, si no, el robot lo puedes, nada más lo mandas. El jugador uno lo puede controlar a su voluntad. El robot está más difícil, ¿no? Pues hasta eso no, yo lo estoy jugando de uno y no, ¿eh? ¿No? No. Pero es más divertido saber que el robot va a hacer cosas. Ah, porque eso sí, cuando tienes al robot se queda al lado de ti todo el tiempo. Ah, ok. Y no puede reivir. O sea, si matas al robot, ya. Pero es raro que se muera el robot cuando juegas de uno. Porque, ¿cómo que es más triste? El robot es listo, Luis. Se esconde, se esconde mucho. ¿Tú eres el robot? Yo soy el robot. Ah, no. Juan X. Ah, el teléfono. ¿El qué? Ah, del iPhone Plus. Aquí viene la parte de terror, Luis. Ah, oye, Jack. Así que, bienvenidos al especial de terror, ahora sí. Bienvenidos a la casita del terror de ese lumen oide. Hoy veremos, chancos. Una enfermedad muy fea, amiguitos. Espero que nunca la tengan. Es el chancro. ¿Cómo es eso? Es el chancro. Sí, yo vi que había panqué y desapareció. Se lo comieron, ¿verdad? Yo creo que había. Se comió el panqué. Se pasa. Yo vi el panqué ahí. Oye, aguantate. Y ahora el burrito. No mames, ¿qué es eso? Eso es muy de Reckin y Bull. ¿Cómo se llama? Revelations. Revelations. Ah, no, no, son muchos. Pensé que solamente era uno. Robot, ayúdame, Robot. Robot, ayúdame. ¿Es broma? El rebaño no solo apaga los divis, también los convierte. ¿Qué demoniosos? Los bautizan. ¿Bautista? Es John Cena. Ah, mira bien, Robot. Me traje esto de las papas. Tenía hambre. De hecho, aquí hay un este... Ah, balas de gángster. Ah, no, de Nasher. De Humayas. Ah, chico. No, mames, aquí está, mames. Estoy ya solo... Uh-oh. Hay que besarnos para romper las... Ah, huevo, un saltante en la miseria. Ah, vale, mames. Aquí hay un... Maten a estos robots nomás ilgilosamente que van usando B a través de ellos. Sí. O hagan eso. No. Se mueren si los disparas. Ah, no. ¡Hueveme! Mírenme, mírenme a los ojos y mírenme que todo va a estar bien al final. ¿Qué va a acabar? No, no se acabaron. No. Es que hay una tituladora. Úsenla. Es muy buena escopeta. Sí, yo voy. Yo soy el indicado para que les vayas a poner arma. Ya la tengo. A ver, ¿qué hago? Es una buena escopeta. ¿Qué tan buena? Muy buena. A ver, déjame probarla. ¡Ah, mis ojos! Pero no está funcionando tu escopeta mágica, ¿eh? ¡Escopeta mágica! ¿Qué tenemos encima? Es un Enderrot. ¿Es un Enderrot? No es cierto, no hace nada la escopeta mágica. Ah, pues no las vas usando bien. Quiero. ¡Oh, Dios mío! ¡Másito! ¡Oh, Dios mío! Ya no empanqué, ¿verdad? Ah, sí, pues yo lo amí todos los panques. Oye, güey, te está lastimando, ¿no? No, no quieres ayudar a tu amigo. Ya no llego. ¿Cómo están de lágrimas? ¿Cierra? Con el de cargar, dejas afrotado. ¿Con cuál cargo? Con el botón que está... Con este. Vamos, vamos, pero voy. Ya, 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 ya. Hay de Spawn 2078. Ten cuidado aquí. Recuerden sigilosamente. Tanto para ti. Para ti, para mí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No manches! ¡Cámara! ¡Va! ¿Qué? Dile que falta que le haga un testigo ¿Qué? No, tú a él Oye, yo estoy siguiendo Mario No tengo idea Ah, yo estaba perdiendo el tiempo Yo estoy repegando mi cadera contra los muros ¡Wow! ¡Yo estoy siguiendo! ¡Ya viste como! ¡Ya viste como! ¡Ya viste como! ¡Como azotó esas salgas aquí! Si quieren póngale pausa y vamos por algo No, espera, tenemos que terminar Hay que terminar ¡Wow! Mario sí nos va a aplicar el crunch durísimo ¡Nadie se levantó de aquí hasta que acabe este capítulo! Hay que tomar lo profesional ¡Nadie se levantó! Somos eSport ¡Chene Gay! ¿Cuándo ves que los de Game Go? ¡Ay! Todo el tiempo, pero tú ni sabes inglés ¿Eh? Porque lo edita ¿No sabe inglés, Mario? ¿Me han metido todo este tiempo que sí saben? Solo es porque yo no sé inglés Y entonces creo que tú hablas inglés Pero en realidad solo estás diciendo palabras al azar Me dijiste que Foxy era ¡Hola amigo! ¡Fuck you! Oye no manches, el baile de grabación con Lockwood Esa es la escena de Carmen ¡Ah no! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Ganando como siempre! ¡Ganando como siempre! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿No viste cómo está impreso? ¡Miren, hermanos! ¡Miren el flaño! ¡Ya viste! ¡Está en papel revolución! ¡Perdón, güey! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿El robot sabe leer? ¡Está dando, mamá! ¡Y tuve! ¡Fuck you! ¡Pala caballero! ¡Oye! ¡Estás haciendo algo que me está doliendo! ¿Qué? No sé Yo no estoy haciendo nada Se estoy protegiendo ¿Duele que te proteja? ¡Fuck you! ¡Ay! Me desestima tal vez ¡Cállate! ¡No! ¡En serio! ¡Si tengo una herida gigante! ¡Pero no puedo dar! ¡Están encima! ¿De quién? ¡Cállate! ¡Bájame! ¡Dios! ¡Madre! Una vez me dio un pase caucado ¿Qué pasó? No me lo comí Ah ¿Pero te imaginas que si lo hubiera hecho? ¡Están encima! ¿Te imaginas si lo hubiera hecho? ¡No mames! Es que me confundo Aparte les dicen más que las locas ¡Las locas! ¡Las locas! ¡Mira! ¡Garra el cañón triple y con esa perrochina! ¡Triple ojo! ¡Aquí donde estoy! ¡Eso es! ¿Tiene? Agua, 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 agua No hay de Jamaica ¡Hola amigos! ¿Te quedó rica? ¿Sí? Sí, sí me gustaba Nos quedamos aquí Sí, está hecha con Jamaica Y se traba el juego De verdad O sea, no es humo Y sí Se le hizo buena onda quitar o darle servicio a su infrastructure ahorita y pues valió madre nuestro episodio Pero volvemos otra vez amigos ¿Ustedes no sintieron ese? Recargados Pero entonces sí lo sentimos Y bien cabrón ¿Dónde te va a agarrar eso? Sí está donde se quedaron Como un melón en el culo Así de incómodo fue Imagínense amigos No, yo no puedo agarrar ¿Quién es quién? Porque hay un pergamino Usted va a sentir Yo sigo siendo al negro ¿Pero ustedes quién es quién? ¿Es negro? Yo soy el güero ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? 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 Y detrás del celo A mí ya fue la pena ¿Esto lo pasamos? No Apenas íbamos a pasar esto Es un robot este Esa caída de Fernray Virulizado ¿Él hizo todo eso? Nosotros íbamos a salvar a todas esas personas Que siempre Estaban en el teatro Sí, estaban escondidas en el teatro Protegidas por los robots En el teatro blanquita Pero como sabrás los robots se volvieron locos Pero es por las larvas, ¿no? ¿No es por las larvas? ¿Para pegar una bomba al bichela con flecha arriba? Y luego volcármelo con... Acércate... ¡Nami! ¡Balas! ¡Me acércate! ¡Toma, tonto! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡Lanzando granada de fragmento! ¿Cómo lo hago? ¡Con el del cuchillo! ¡Aaah! ¡Lanzando granada de fragmento! ¡Fusionó! ¡Muy bien! ¡Lanzando granada de fragmento! ¡Aaah! ¿Quién lo mató? ¡Tú! ¿Qué? ¿Pusiste la bomba? Tal vez... Tal vez fueron tres... Lo mataste tú Define bomba Ok... Pero del culo... Pero ni siquiera se conoce su boca Estaba viendo una muy probable noticia fake De que ya mero sale The Last of Us Sí, va a haber un Va a haber un pequeño traje ¿Cuál parte? ¿Cero la semana que viene? Sí, ¿no? Es que sonaba como que ya venía Yo creo que ya con fecha Sí, lo que pasa Sí, claro Es fecha Hermoso Que es el Nintendito Direct, ¿no? Ándale, como un Nintendito Ahora sí, ya viene Tienen material, la verdad No lo sé Están dejando morir a Twitter Bien cabrón Pero el resto que ya viene Sí, en el Sí, porque también va a salir Medellín Y no la anunció Así que Está bien Sí, oye Te pasas delante Te pasas, Nico Te pasas Te pasas, Nico Te pasas Te pasas Te lo dije con un Con un dolor Oigan, no está funcionando esto Esto es que va a ser Qué espanto No me acuerdo que es alguien que va a ser En el teatro, ¿sabes? Bueno, estamos Están Están en el balcón Pensé que habíamos muerto ya De morir, morir No, no, no No, no No te robes manos Boom 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 Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Están perdiendo Están perdiendo Están perdiendo Ayúdame 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 ¿Cómo se llama el segundo de Batman? Batman Return to Arkham? No, Arkham City. Esta es la colección de los dos juegos, Arkham y Arkham. En la tina de Epic lo estar ganando. Está baratísimo. Está muy chino, debería jugarla. Yo la tengo para el play, pero no la he podido jugar. Sí, no, pero no, 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 no. Y el Arkham Origin. Ese nunca lo he jugado. Pero dicen que podrías no jugarlo y no pasa nada, ¿verdad? Ajá, pues se recuerda, la serie no aporta nada a la trilatía. Más que te pones un poquito, pero no lo he jugado. Sí me gusta, bien. ¿Por qué saben que acaba de cumplir 80 años? No, ya no, pero sí. Agarra la tritura. Este año cumplió 80 años. Aquí está el Lara del excusado, ¿te acuerdas? Sí, de hecho ya le aparece más perú. ¿Y qué pasó con el Lara del otro? No, es que está en un cabrón porque lo tienes que ir y aparentemente en todos los niveles tienes que buscar un de cagadas para construir un papel diferente. Está en 569 para Wii U. Ah, no, wow. Es mío. ¿Puedes ejecutar una poderosísima PlayStation 4? Las poderosísimas águilas de la América. De hecho el Arkham Knight está en 345 horas. Mejor. Sí, llega mañana. Sí. ¿Dónde? En Amazon. ¿Te gustó, verdad? Sí. En el otro. Para que veas que estaba poniendo atención. Entonces es que también si te doy toda mi atención luego te engolosina. ¿Ya estás? ¿En golosina arte? Sí. ¿A Mario le gustan las golosinas? Ponganle atención. ¿Por qué se me olvida el control? Yo lo tengo ya, chico. Ah, ja, ja. ¿Tienes que les ove? Sí. Es que luego te lo doy y se te olvida que lo tienes y ahí es donde empieza el círculo vicioso. ¿Tienes vestido? Sí, en camino. Aquí estaremos. Dos mujeres con tu tío. Hola. Soy negro. Nosotros también. Sí, está de negro. Hay que matar a los blancos. ¡Eh, muerto de blancos! ¡Nani! Bueno. ¿Oño, a Jaurio? ¿Él es Rexy? Siempre están en Jaurio. Denle las úlceras que te ponen en el cuerpo. ¿Tienes permiso? Ah, es el que había roto el edificio, ¿no? No, 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 no me pones por Dios. Ahí va, ahí va, ahí. ¿Dónde está? ¿Cuál es úlcera? No mames. Está lleno de úlcera. Se ve igual de feo. O sea, eso se quedan listas. No sé. ¡Cuidado! ¡Ah, ya vi feo! Ah, ya vi feo. Ja, ja. Y ahí no. Ah, ya vi feo. Espera. ¿Qué tipo de feo? ¿Qué tipo de feo? No, no, no. No. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El robotito está aburriendo. Ah, pues por reviso, ¿verdad? Sí, pero no te confías si me pueden aplastar. Ah, no te confías, sí. ¡Ah, le inventé una uncha! ¡Eso! ¡Eso agarra! ¡Arma! ¡Bala! ¡Bomba! ¡No se acerquen tantas monjas! ¿Si no me estoy afectando? A ver, se nominó ya nunca. ¡Tú eres el orden aire! ¡En su culo! ¡Ya está, una reventada! Ya, ya van dos reventadas. Ese es el hijo de Paul, ¿verdad? ¿Por qué crees que colquen? ¡Wow! Explótale esa motocicleta. ¡Dale, disparale! ¡A la moto, a la moto! ¡Tú, ni negro, a la moto! ¡A la moto, a la moto! ¡Eso es mi padre! ¡Se me acaban las balas muy rápido, güey! ¡Ah! ¡Ah, está! ¡Oh, cabezale! ¿Qué ha hecho el equipo? Bueno, a mí lo ve bien. ¿Viste como la sangre apareció de repente? Ya viene la sorpresa de... ¡Lo platinaste, güey! Manté prisionado en... ¿Qué? 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 ¿Te merecías más que una nariz rota? ¿Por qué no me muestras lo que merezco? ¡Báta de esta mierda! ¡Báta de esta mierda! ¡Vaya! Bueno, tengo noticias para ti. Ahí va. ¿Sabes quién ordenó abrir fuego de él? ¡Directamente a tus manifestantes pacíficos! ¿El Virrey? ¿Tú lo hiciste? ¿Marco? No, Marco, o sea, Marco, esta vez es... Sí. Así es. El Teniente Pedigree de allí. Chicos... Vamos, quiero decir... Estaban lanzando incendiarias. Todo era muy confuso, ¿sí? Yo no quise... Que esto sucediera. Olvídelo. ¡Hijo de puerca! ¡Llegó la caballería! ¡Mire! Discutiremos esto después. Vamos. No puedo creer que ese güerito sea mi amigo. ¡Hue la mierda! ¡Hue la mierda! ¡Hue la mierda! No los vivís. ¿No manches maldito oligarca? ¡No! ¡No! ¡¿Mierdase bloqueo! ¡Oh, no! Diré la palabra favorita de nuevo. ¡Vamos, atraigan su fuego! ¡Vamos, traigan su mierda a esa mierda! ¡Es mierda! ¡Mierda! ¡Estamos empezados! ¡Quieren pollo! ¡Necesitábamos conseguir pollo! ¡No, mierda! ¡Mierda de pollo! ¡Pollo, aunque sea de pollo! ¡Mierda! ¡Mamame ya! Ni siquiera sé cómo usar el martillo Bueno, sí, pero cuando llegues aquí ¡La cagué y ahora quiero revivirme! ¡Fuego de cobertura! ¿Cómo va a decir Maestro Limpio? Mr. Músculo Escuda, ¿no? ¡Mister Músculo, ¿no? ¡No, no, no! ¡Por Troya! ¡Por Narnia! ¡Y por todas las hormigas o pesadas del mundo! ¡Fuego! 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 ¿Qué es igual a la comarca? ¡La caja en la cláster! ¡Eso es el martillo del alba! ¡Eso es el martillo del alba! ¡Eso es el martillo! ¡Eso es el martillo! Pero lo más divertido es estar mentirísimo Aquí tal vez no sea tan divertido porque se desconecta Eh, ¿cómo... ¡Andale! ¡F Portia de Windows! ¡Tum! ¡Ya! ¡Reiniciando el sistema! Tananana jaja jaja ven les dije que funcionaria es una evita que estas pendejo es una evita que mata no puedo controlar cierra 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 ahora oh maldicion corran y ahora reinas el escape planetas deberian de conectar este pendejo a cual hay mucha? hay mucha mierda mierda el dios jugando con una lucha mierda a mierda me voy a matar a kambai mierda a mierda no a mierda no vamos muévanse mierda jajaja salgan todos mierda de aqui mierda mierda esta atorada esta mierda ustedes salgan de ahi salgan de ahi mierda a mierda a mierda short por cada miro oye ese se seria como un lisi 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 mcguire no manches no mames si se murio lisi ah wewe yo sabia hay ciertas tradiciones que no se ven era tu chica 4 meses después murio su prima te das cuenta que acaba de cometer dos pendejadas a la vez si jaja y ese huesote es una es un gusano y ese huesote es un gusano que mataron con huesote y ese sin huesote jajaja 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 oye eres taquero no porque y este de tripa jajaja te mataron a ti ese gusano era de ese tamaño y con que le ganas ah con un robotsote gigante si es fantástico a los papás a los papás digo la mamá de Kylo Ren Kylo Ren Kylo Ren era este rebelde no era parte de la CGO de hecho esta gente obvia la CGO el no te hará caso dejemos que el lo decida ese ya parecen de palabras ¿no? si ahora termina de retener su ropa y nuestras armas también chingas nuestras ideas son no pueden pasar con armas de la CGO entreguenlas sabes quien era mi padre verdad? sabes que es grandísimo hijo de puta ¿quien era mi madre? sin embargo tu armadura es de la CGO que sorpresa mira no te daremos nada solo haz lo que te digas y que significa la C-G-O omisión de galletas Oreo oh ¿uena bien? a mi me agradan las galletas me dieron diabetes a mas de miles de personas a cuando piscito es conmigo si no te voy a decir que no insistile tantito ya voy a empezar a quitar también el cinturón ya es la hora esto depende de. es la hora es la hora es la hora es la hora bueno amigos muchas veces por acompañarnos Muy revelador, la neta, muy revelador Me voló la cabeza esta historia No tanto como a Carmen, eh Muy a mis pollos Y por favor, denle un like Porque neta, con ese like nos ayudan a que ese perro Descanse en paz Ese perro colazo Y sigan los trabajos de todos los colegas en nuestro Instagram Compartan, comenten, chao y diviertan Cada follow es un peso para la asociación de niños sin dientes Sin dientes cancerígenos El sin dientes ¿Cuál?